¿Sabías que Google, además de ser un buscador de información, te puede facilitar tus tareas de día a día? En este video consejo de ExpertClick te enseñamos cómo utilizar estas herramientas en tu móvil. Es muy fácil. Lo primero que vas a hacer, vas a abrir la carpeta de Google. Si no la tienes en forma predeterminada, la puedes bajar a través de Play Store o App Store. Hoy vamos a ver cómo funcionan las herramientas de Max, Drive, Calendar y Google Lens. Tienes que ir a un sitio que no conoces y no sabes cómo llegar. Google Maps es una aplicación de mapas con la que puedes ver cómo puedes llegar a cualquier sitio, ya sea andando, en coche o en transporte público. Abre la app, haz clic en Buscar aquí y escribe la dirección, el nombre del lugar al que quieras ir. Por ejemplo, escribo Ayuntamiento de Málaga, pulso en Cómo llegar. La app calculará la ruta más rápida de donde estás. En caso de que quieras ir en transporte público, puedes presionar la ruta que prefieras y pulsar Iniciar. De esta forma, Google Maps te conducirá a la parada de bus correcta. Te indicará en qué parada bajarte y cómo continuar tu camino hasta tu destino. Ahora vamos a ver cómo utilizar Google Calendar. Como bien dice el nombre, es un calendario en que puedes añadir fechas importantes, como cumpleaños, quedadas, citas médicas o cualquier otra tarea que tengas que hacer y no quieres que se te olvide. Simplemente abres la aplicación y podrás ver el calendario mensual. Pulsa en el día en que quieras añadir un recordatorio y le das al símbolo de más para añadirlo. Aquí puedes elegir la hora y si quieres que te envíe un recordatorio a tu móvil. Así no se te olvidarán nunca las fechas importantes. Tienes fotos y videos en tu móvil y temes que se te puedan perder. Google también tiene una herramienta para poder almacenar todas las fotografías, videos o documentos en forma segura. Solo tienes que abrir Google Drive y acceder con tu correo electrónico. Pulsa el símbolo de más abajo a la derecha y podrás crear una carpeta con el nombre que quieras. Por ejemplo, puedes crear un álbum de fotos de tus últimas vacaciones. Una vez la hayas creado, simplemente vuelves a pulsar el icono más y selecciona subir archivos. Pulsa en las fotografías y videos que deseas añadir en este álbum y listo. Así podrás acceder a esa carpeta desde cualquier ordenador o móvil simplemente utilizando tu correo electrónico. Por último, vamos a utilizar Google Lens, que es una herramienta que utiliza la cámara de tu teléfono para identificar cualquier objeto a través de internet. Tan solo debes de tomar una foto del elemento que deseas identificar, selecciona la foto que has tomado y en unos segundos podrás ver qué objeto, animal o monumento es. Ahora podrás sacarle mucho provecho a tu móvil. Recuerda que si quieres participar en los talleres gratuitos de Esperclick para aprender a manejar mejor el móvil y navegar por internet, puedes apuntarte gratis en www.esperclick.org.